Pues vaya cosa que, en otros temas, vaya cosa que dijo el señor Víctor Manuel Toledo. ¿Se acuerdan de Víctor Manuel Toledo? Víctor Manuel Toledo fue hasta el pasado 2 de septiembre el titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Víctor Manuel Toledo llegó hace cosa de un año, año y medio, a la Secretaría del Medio Ambiente. Es un hombre de academia, es un investigador, es activista más que funcionario. Es un hombre que está en contra de la utilización de algunos fertilizantes, está en contra del fracking, está en contra de muchos temas de explotaciones de las empresas agroindustriales. Es el enemigo número uno de las empresas agroindustriales, por ejemplo. En fin, pero el asunto es que Víctor Manuel Toledo dejó el cargo luego de que en un audio que se filtró en algún momento, pues se quejó de que en el gobierno había un desorden, que era un problema, que era un desgarriate, que era un todos contra todos, que el presidente López Obrador no tenía ninguna intención de ir realmente por temas ambientales, por rescatar el medio ambiente, etc. Ese audio aquí lo transmitimos, está publicado, cualquiera lo puede volver a consultar y escuchar la voz de Víctor Toledo. Pasó un mes y finalmente se dio la salida de Víctor Toledo. En días pasados Víctor Toledo sostiene una, ya como exfuncionario, sostiene una plática virtual. Y vamos, pues dice, no renuncié por motivos de salud, sí tuve fricciones con el presidente, pero en el estilo del presidente, dice, se refiere al presidente López Obrador, nunca le dice el presidente López Obrador, le dice, gran maestro, señor de los cielos y el señor de palacio. Escuchamos a Toledo. O sea, y mis ideas más radicales, o las de todo este equipo, pues se tenían que plegar al gran maestro, que es el señor de los cielos, el señor del palacio, digamos, que pues trae un juego al cual teníamos que plegarnos, pero con ciertos límites en los cuales no podíamos ceder. Y bueno, pues sí, también hubo fricciones y pues yo cometí errores dentro de lo que sería, digamos, el manejo normal, porque, bueno, va otra confidencia. El año pasado, justamente en estos meses, cuando se tenía que decidir el presupuesto de cada secretaría, pues movimos a los diputados y movimos a todas las oficinas ambientales del país, de todos los gobiernos, y sacamos una declaración que, de manera muy benévola, el señor de los cielos lo vio diciendo que era un acto de ingenuidad mía. Porque había transgredido una regla que es que no se pueden los funcionarios públicos meterse a negociar el presupuesto presionando con los diputados. Y eso fue lo que yo hice, ¿no? Pues este, a ver qué le responden en Palacio Nacional. Si algo está claro que le molesta al presidente López Obrador, pues es que le pongan este tipo de apelativos. No, no le gusta al presidente, él sí los usa, a los que llama a sus adversarios, pero a él no le gusta, al presidente no le gusta para nada. Sobre todo este último del señor de los cielos es uno que está relacionado, pues, con el mundo del narcotráfico, ¿no? El señor de los cielos era el apellido de un narcotraficante, se me fue ahora el nombre, que es muy famoso allá del norte de la República. Este, y bueno, en fin, a ver en qué termina esto, ¿eh? Pero pues este, se van yendo los secretarios cercanos al presidente, ya que están fuera, este, terminan haciendo confesiones que no, no, no dejan bien parado al presidente. Porque finalmente, si el presidente dijo, se va aquí el señor Toledo por cuestiones de salud, y después dice Toledo, no hombre, fue porque tuvimos broncas, ¿no? Porque es, este, es control total, pues, este, alguien está faltando la verdad, en fin.